Tú, que hiciste el mar y el sol, Tú, que diste paz y amor, Tú, que todo lo has creado, ayúdame, ayúdame. Tú, que diste tanta fe y yo, un rostro triste, ven, ven, Señor, señálame el camino, Con tu luz y amor, transforma mi destino. Si me olvidé de ti, perdóname, viví en un mundo falso, de mentira y vanidad. Quiero ser libre al fin, poder volar, no quiero ser esclavo del placer y la maldad. Yo, quiero aprender de ti la bondad, que nunca comprendí. Ven, Señor, señálame el camino, con tu luz y amor, transforma mi destino. Si me olvidé de ti, perdóname, viví en un mundo falso, de mentira y vanidad. Quiero ser libre al fin, poder volar, no quiero ser esclavo del placer y la maldad. Si me olvidé de ti, perdóname, viví en un mundo falso, de mentira y vanidad. Si me olvidé de ti, perdóname, viví en un mundo falso, de mentira y vanidad. Ayúdame.